Enviaseo ESP recibió por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Andesco el reconocimiento a la mejor práctica de servicio a usuarios en la categoría de promoción de uso sostenible de los servicios públicos domiciliarios. Dicho reconocimiento se logró gracias al nuevo servicio Rapiaseo, estrategia puesta en marcha en esta coyuntura de emergencia sanitaria que vive el país y que busca la promoción del uso sostenible con la aplicación móvil que facilita la prestación de los servicios y la correcta disposición de los residuos sólidos. Nosotros con este proyecto hemos hecho hasta la fecha 1.412 servicios a los envigadeños. Hemos recogido en residuos sólidos 1.241 metros cúbicos, evitando así que todo este material sea entregado a clandestinos y depositados en nuestras cuencas o quebradas o puestos en diferentes sitios de nuestro municipio de Envigada. De 68 prácticas que fueron postuladas en Colombia, 12 resultaron ganadoras de esta gran distinción. Este reconocimiento se convierte para Enviaseo ESP en un incentivo para seguir contribuyendo con un desarrollo sostenible, con responsabilidad social y ambiental.